hola mi gente aquí dejando nuestras huellas esta vez por el rincón art walk todos los jueves en el pueblo del rincón hay una exhibición de artesanías por artesanos locales y ned bill y yo tuvimos la oportunidad de ir al rincón art walk y mi gente vengan y vamos a disfrutar del rincón art walk hay que recuerdo cuando yo jugaba miren qué chulería para siempre bomba bomba está presente aquí lo canta mi gente bomba bomba para siempre baila baila y goza mi bomba puertorriqueña bomba 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 y aquí en gine no perdió el tiempo en bailar plena veamos mira cómo se mueve esta muchachita tenemos una ¡Bomba, bomba! Y este es el pintor, miren eso, miren eso, nada, estén pendientes que vamos a estar ahí promocionando, arreglando nuestro canal, eso, miren que bonito, y Reinaldo, dile hola a esa gente allá con Producción de Javela, saludos, saludos a todos, muchas felicidades, que hay un nuevo de playa, muchas paz y felicidades, amén. ¡Bomba, bomba! 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 art walk y será hasta la próxima y no se olviden de compartir el vídeo con sus familiares y amistades